Me fui llevando una pena Camino de la esperanza Y regresé por el tiempo Con un lucero en el anca Con los pompóteros de ausencia Tras una lágrima blanca Y en lo mejor del camino El llanto se hizo guitarra Huella, huella de huella Toro salvaje Que al final de la huella Nadie lo ataje Huella, huella madura Mis pensamientos No le digas a nadie Cómo te siento La pena vieja se ha ido Galopando infierno adentro Y me creció una sonrisa Con un rosario a lo siento La verde rama del árbol Que hoy me cobijan el viento Ha vuelto a encender mi canto Y el fuego que llevo adentro Huella, huella de huella Mi canto verde Que al final del camino Nadie se pierde Huella, huella chiquita Te vas ahondando Ya siento tu guitarra Te estoy cantando La canción Que a ninguna Le había Cantado Te vas ahondando 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 Te vas ahondando